Buenas prácticas de cobro que te ayudarán a proteger tus ventas y tu negocio. 1. Solicita una identificación y revisa que los datos coincidan con los datos de la tarjeta de crédito o débito. 2. Acepta pagos con firma autógrafa o con IP. 3. Comenta cómo se verá el pago reflejado en su estado de cuenta. 4. Respalda tus ventas en montos mayores a $5,000 por venta con los siguientes documentos. Nota o ticket de venta, comprobante de cargo, voucher firmado o carta de autorización de cargos. 5. Acepta pagos de operación directa entre tú y el tarjeta viente. 6. No hagas autocobres en tu cuenta BillPocket. Podrías bloquear tu cuenta. 7. No aceptes pagos con tarjetas reportadas por robo o extravío. 8. Anuncia restricciones y políticas de devoluciones de tus productos. 9. No dupliques transacciones. 10. No realices cobros para obtener o entregar dinero en efectivo. Sigue creciendo tu negocio aplicando las buenas prácticas de cobro de BillPocket. 10. No realices cobros para obtener o entregar dinero en efectivo. 10. No realices cobros para obtener o entregar dinero en efectivo. 11. No realices cobros para obtener o entregar dinero en efectivo. 11. No realices cobros para obtener o entregar dinero en efectivo. 11. No realices cobros para obtener o entregar dinero en efectivo. 11. No realices cobros para obtener o entregar dinero en efectivo. 11. No realices cobros para obtener o entregar dinero en efectivo.